Hola Claudia, este jueves, este jueves maravilloso, de mayo ya, que es veinte de mayo. Sí, Lupis, este, glorioso con el Cooper, que ni lo conozco, qué bárbaro. El Cooper es lo máximo, debería de ser un personaje de nuestro programa. Sí, pues prácticamente lo es. Oye, Lupis, ya con una sección específica. Sí, está a punto de tirar mi compu, está viendo para dónde se tira, por eso tengo que detener la lámpara y el teléfono, pero si lo vieran, estaba como pensando, ¿y ahorita qué me como? Sí. ¿Sí lo oyen, Cooper? No, no he visto, hace ratito lo vi, que ya hizo su travesita desde la mañana. Sí, la verdad que no hay nada más divertido que los periodistas. Oye, hoy tenemos un programón, porque hay mucho que platicar, hay mucho que comentar, a ver. Primero Andrés García sobre Palazuelos, luego Frida Sofía habla de un, de su familia, que ahora sí ya, ¿qué onda? Entrevista de Lupita D'Alessio con Jordi Rosado, que yo me la venté, ¿me permiten un segundo? Está a punto de comerse mis zapatos nuevos. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Este es un pañalito que usa mi bebé cuando nada quiere al bebé, ¿ok? Esta es una zanahita que le acabo de pintar. Perdónenme, pero es que estas me las sacas, son unas changlas que me acabo de comprar y ya las tenía como, ¿por qué no me las puedo comer? Pero bueno, perdónenme, perdónenme estos accidentes. Perdón, Cooper, no te puedes comer eso. Ya es la sección de Cooper. Y les quiero decir que no crean que, no crean, no, Cooper, no. No, no crean que, que, no, no crean que le puedo sacar a Cooper de aquí porque si lo saco, se pone a llorar en la puerta. No, se pone a llorar en la puerta. Pero bueno, estábamos en esto de, discúlpenme, de veras, perdónenme. Y si no, pues ni modo, tú sabes, Cooper. Y entonces estábamos en que estaba la entrevista de Lupita D'Alessio con Jordi Rosado, que estaba bastante buena. Duraba una hora cuarenta, la hicieron ahí en Cancún, en un lugar muy bonito donde vive Lupita D'Alessio. Aurora va y entrevistó a Enrique Guzmán y está presentándose esa entrevista. Nos vamos a platicar de eso. Oigan, y como ese, ah, bueno, también McCloskey, otros desmentidos de la serie de Luis Miguel. Y como es un jueves de, como se dice en redes sociales, Throwback Thursday, pues recuerdos de los jueves, o sea, bueno, echarla para atrás los jueves. Encontré unas entrevistas de Alejandra Guzmán cuando Frida Sofía era chiquita, una del 94, otra del 95, en donde hablaba, bueno, otra de José José, la de José José. También encontramos una entrevista de José José donde dice su voluntad con respecto a su familia. Pero ya estaba casado, ¿eh? Y ya estaba casado. Pero antes que nada, perdónenme, 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 inscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube, por favor, pónganle like, pongan la campanita para que les recuerde, pero suscríbanse, por favor, a nuestro canal para que opinen, comenten, porque se trata de este programa de opinar y comentar. Vamos, pues. Empieza, Clau, con Andrés García. Pues nada, Lu, es que ya cuando estaba ya prácticamente todo cerrado bien padrísimo ante el público para que ya no viera de que a Chuchito lo bolsearon y todo ese rollo con el testamento de Andrés García, que le dejaba el 50% a Roberto Palazuelos. Creo que Roberto Palazuelos cometió, sería de tus secciones, una mega mamada. A ver, solo falta que cuando alguien ya públicamente está diciendo que te quiere dejar el 50% de su herencia, que porque lo ha cuidado con un hijo, el hijo salga de espondón, salga mamón y salga idiota. Porque para mí, Palazuelos cometió la idiotez de decir que minimizar lo que iba a recibir en como la herencia del señor Andrés García. Dice que lo que le va a dejar Andrés García no es ni así, ni así, ni el polvito de lo que él tiene en propiedades. O sea, que es una chingaderita que le va a dejar que tampoco no ande de hocicón. Y que antes diga que le va a dejar, ya, porque pues ya después de tanto, ¿no? Yo digo que qué tontería acaba de cometer Palazuelos porque dentro de toda su multimillonaria herencia pudo haberla hecho más, más así, abultada, más chingona. Pudo haber, oye, Andrés García me da risa porque obviamente yo también le reviré a Andrés García, ¿no? Dice, pero, dice, pues sí, este nada más tiene hoteles de palitos. Sí. Que se entienda bien, hechos de palitos, de palitos. Sí, porque yo ya te iba a decir, bueno, pues la mayoría de los de Tlalpan, no sé, pero bueno, a lo mejor sí te refieres a la... No, 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 estos están en la playa, Luis, recuerda. Ah, pues yo decía la costera de Tlalpan, pero sí. Sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que Andrés debe de pensar, dar vuelta a la hoja y pues aquí estamos. Cuando menos yo estoy dispuesta a no minimizar su herencia, que una vez lo dije en público para que no me la anden peleando, porque no tienes idea, Luis, pero últimamente y después de siete años me andan peleando una herencia que yo recibí y me parece una desfachatez tremenda, pero bueno. Por si las dudas, Andrés, déjame, déjame esa basurita que le ibas a dejar a Palazuelos, por favor, la requiero, la necesito. Gracias, Andrés. Pues ahí está ya el aviso, ojalá llegue a sus oídos y ojalá se conmueva, porque tu petición se ha sido verdaderamente... Yo sí me conmoví. Si yo fuera Andrés García, lo estaría ahorita hablándole al notario. Sí, es que yo tengo que dejar herederos, ¿no entiendes? O sea, a mis herederos, por favor. No, pues herederos sí dejamos, lo que no hacemos es dejarles algo. Algo a mis herederos, ok, a mis herederos. Claro, claro. Oye, y entonces resulta que pues yo ayer buscando, le escribí a Claudia el otro día y le dije, a ver, Claudia, dime más o menos en qué época fue lo del libro, lo de la demanda y demás, para buscar, a ver, si yo encontraba entre toda esta colección de revistas de teleguía, si encontraba algo, porque estoy casi segura que a ti te hiciera una entrevista para teleguía, estoy por acá, si lo podía firmar. Y entonces, pues me puse a buscar, pero no encontré, pero sí encontré unas joyas maravillosas, encontré unas cosas maravillosas, porque por ejemplo encontré una entrevista con José José cuando ya estaba casado con Sarita. Yo creo que se las vamos a mandar, las voy a mandar, les prometo, ahora sí a producción y que ellos las inserten para que vean que no estamos viviendo. Ay, sí, 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 es importantísimo. Sí, para que las vean, y este, y es una entrevista, papelito habla, siempre, papelito habla. Es una entrevista donde José José dice, no permitiré que nadie se meta conmigo, con la señora Anel, y mucho menos con mis hijos. Ande usted. Y entonces, pues le estoy hablando de esto desde el año noventa y tantos, ¿no? Y José José, yo creo que noventa y siete más o menos, ahorita les digo, José José José, ahí está, aquí tengo la fecha. La fecha es noventa y cinco, marzo de mil novecientos noventa y cinco. Él ya se había casado, según leo la entrevista, ¿no, Clau? ¿Tú también la leíste? Sí, sí la leí. El día se había casado. Ah, exacto. Así es. Y alguien había, y él había publicado a una revista por decir que tenía problemas con la familia, que Marisol se había ido de su casa, que no se va bien con la mamá, y él había demandado y diciendo, voy a demandar a todos los demás que hablen mal de mi familia porque nosotros nos llevamos súper, súper bien. Lo que menos podríamos decir de José José es que era vidente, eso sí, para ver el futuro, no era, cantaba muy bonito cuando cantaba, pero eso de que veía el futuro, pues no era lo suyo. Total que en el noventa y cinco José José diciendo que nadie toque porque somos una familia donde nos llevamos súper bien, nos queremos. Bueno, defendiendo a Nelly Cañones, porque viviéndose a ella ya como la señora, o sea, la señora que ya había pasado, ¿no? Pero con un respeto y un cariño y hablando pues como era la mamá de sus hijos, vamos, o sea, defendiendo esa parte que recién se habían divorciado, separado, como le quieras llamar, no sé, pues porque ya estaba casado, por lo que leímos ahí en la entrevista. Y yo te voy a decir algo, Lupis, hay documentos donde se demuestra que Anel sí tuvo las ganas de llevarse bien con Sara Grande. Hay fotografías donde está José José, Anel y la Sara Grande. Después se descompuso todo porque cuando ya le empiezan a pensar en la lana y en quién va a ser heredero, entonces ahí ya se viene a descomponer todo el asunto de amor y paz. Pero en un momento sí se llevaron a Anel y Sara. Oye, dime una cosa, dime una cosa, ¿cuándo fue el libro de Anel? En noventa y... ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Volcán Apagado? Volcán Apagado, el Volcán Apagado. Hazme favor, o sea, es que también, o sea, esas ya son ganas. A ver, tú lo que... Oye, oye, pero no dijo el chisguete apagado. No, ya no puedo, algo así. No. Fíjate que sí, pues sí, me parece absurdo que si tenían tan buena relación y José José estaba en tan buena disposición, ¿para qué escribió Anel ese libro? Me pregunto yo, ¿para qué, Claudia? ¿Para qué? Es rascarle los huevos a León. ¿Cuánto puedes ganar? O sea, ¿cómo? Bueno, bueno, ya sabes que todos quieren platicar su verdad y luego quedan como la... con esas verdades que qué barbaridad. No voy a mencionar nombres, pero bueno, todo el mundo quiere platicar su verdad. Y Anel la platicó, pero a ver, yo insisto, el libro de Anel vino posterior. Claro, no había en ese momento lo que a mí me hubiera convenido, como tú no tienes idea, que eran las redes, que era de esa manera en que vuelan las notas y los escándalos y la polémica, porque yo en la revista Estrellas, antes que el libro de Anel, publiqué todo lo que Anel platica en Vulcán Apagado. Bueno, obviamente se explayó la señora, pero antes en la revista Estrellas, en 12 capítulos, ¿te acuerdas? Te he platicado que cuando Anel agarraba y me decía, y entonces cuando José José llegó alcohólico y se cayó en ese mueble, y entonces agarraba y me sacaba la foto de José José habitado, tirado en él. Y yo decía, no, no es para tanto Anel, pero bueno, que por cierto, José se enojó mucho conmigo, porque yo publiqué esa historia en Estrellas, ¿no? Luego ya viene el libro de Anel, luego ya viene la no sé qué, y ahora ya va a venir la serie de Anel y los hijos de su versión, imagínate dónde vamos a parar. No te acomodiría el rey, pero qué absurdo, me parece que es como ya demasiado. Yo creo que a veces hay personas que a lo mejor puedas querer contar tu verdad, pero sabes que es imprudente. Yo digo que ya dejemos de veras descansar en paz a José José, que ya no importa lo que se diga de él, porque decía el otro día Rubén, que no, que planteado bien y con un buen elenco y todo. No, 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 yo creo que ya fue demasiado, demasiado, y ya no le muevan, por favor, niño Sosa Noreña, no traten de hacer una serie de su papá, porque es la versión de ese lado, que al final de cuentas la hemos conocido a través de las entrevistas que han repetido 800 mil veces en diferentes programas. programas, ya nada más verla, ya no, ya no, ya no sería atractivo, creo yo. Creo que ya es demasiado, creo que ya se están excediendo, intuyo, intuyo. Oye, pero bueno, y entonces continuemos, porque sí, sí encontré muchas joyas ahí, estaba buscando eso, que lo voy a seguir buscando, voy a pedir a ver si lo localizo, porque, pues hay muchos... Pero, a ver, Lupis, perdón que te interrumpa, de algo mío, en Teleguía, yo lo tengo. Ah, pues hay que sacarlo. Yo lo tengo, y lo sacamos, Lupis, porque Teleguía, quiero decirlo, que dentro de los medios, que no fueron muchos, porque en ese momento no estaba seguro que Luis Miguel se presentara en la confesional, en el juzgado séptimo, de lo civil. No estaban muy claros que iba a aparecer Luis Miguel, y créeme que uno de los medios que estuvo al pie del cañón, que estuvo tomando fotografías y todo, fue Teleguía. Ok. Y a mí me sacaron una entrevista, que la voy a mostrar para la siguiente vez que hagamos el programa, Lupis, donde estoy abrazando el libro, porque además, poca madre, güey. A ver, ponte tu librito y abrázalo, y yo de pendeja haciendo lo que me pedían modelando con el librito. Estoy, Lupis, así como luna mi cara, porque aparte de que estaba recién operado el papá de mis hijos y que se me vino la demanda y todo ese rollo, a mí me entró un shock emocional y me metieron un, un, este, hizo reacción. Un medicamento que me pusieron, y entonces me puse como luna. Y entonces estoy en una foto de Teleguía, sentadita platicando mi drama, porque Teleguía sí lo sacó. Y entonces, abrazada así del libro, para la siguiente, en el programa lo sacamos. Claro, yo lo, para lo que quería buscarla era para una razón, ¿por qué? ¿Por qué existen? O sea, te han entrevistado para muchos medios, para televisoras, para, ¿no? Para lo que todo el mundo te busca ahora. Y entonces, y todo el mundo dice, bueno, sí, Claudia, ya lo había dicho. O sea, te dan por puesto como una fuente muy fidedigna, pero hay otros periodistas, o por lo menos uno, que te desacredita. Yo no entiendo por qué, si en ese momento te defendieron, hoy ya no. Sí, Lupis, de hecho te voy a decir algo. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Infante, alias el enano. Sorry, es un enano, un enano muy limitado mentalmente, porque si yo, aún siendo periodista, y mira que me caen mal, pues él y otros más, pero no voy a cometer el error en contra mía, como periodista, en mi credibilidad de decir algo que no es. Porque el que queda mal es la persona que está mintiendo, deformando o distorsionando. Esa es mi opinión, ¿ok? Entonces, el otro día el enano dijo que yo había hecho el libro con una entrevista. Me quiero suponer que él se imaginaba una entrevista con Luis Miguel, o con alguien, no sé, no sé. A ver, le voy a aclarar al señor que nunca he hecho un libro, que de hecho no creo que escriba sus columnas. Sí se puede hacer un libro con una entrevista, dependiendo de a qué te aboques y cuál es la tirada del libro. Claro que se puede hacer. En el libro de Luis Miguel no, porque aparentemente es una biografía que, mira, Lupis, ya no entra en detalles, porque creo que eso ya lo he explicado 20 mil veces. Pero si tú lees el libro, que él lo leyó, te das cuenta de toda la gente que yo entrevisté, Mariana Yazbek, Peque Rosino, Rosy Esquivel, la gente más importante que rodeaba a Luis Miguel. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Cuando tú, enano, en ese momento, cuando yo tenía el juicio penal y el civil, todos los días te comunicabas conmigo, que era, no, 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 no decía, Frida, pélame, pélame, no. Si no era, güera, ¿cómo vas? ¿Qué barbaridad? Güera, güera. Ok. Y entonces yo siempre, para mí era importante que se supiera lo que estaba yo viviendo, sobre todo en el juicio penal, que él estaba abocado, muy abocado a la nota. Entonces, pues lo único que puedo decirle a Gustavo Adolfo Infante es que se cuide de cómo dice las cosas, que me tire, pero con argumento. Créeme, créeme, Gustavo, que puedes tener con argumentos, pero no con el que trataste de hacerlo. Y otra cosa, Luis, yo me voy siempre a lo que se puede demostrar. Cuando la gente dice que yo quise dañar a Luis Miguel, váyanse a mi libro. No me hagan cason, lean un libro que yo escribí hace 24 años. Oye, pero además... Sí, 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 continúa. Perdón, Lupis, ya para tu opinión. Y cuando vean el trato que yo le doy, porque en ese momento así fue el trato, y yo no tenía por qué decir otra cosa de Gustavo Adolfo Infante, Lupis, en la revisión, al que le doy crédito de haber estado encima con todo este rollo, fue a Gustavo Adolfo Infante. Porque me puede caer mal. No me gusta su estilo. No me gusta, punto. Pero no puedo mentir, Lupis. Porque era contra mí. Claro, fíjate que... Pero sabemos que así es. Mucha gente lanza para sacar... ¿Cómo dicen? Sacan y meten hilo para sacar hebra, ¿no? Y tiran un busca pies, y te escriben para preguntarte una cosa, para que tú reacciones, y bueno, bueno, es total. Y hablando de esta serie de Luis Miguel, otro desmentido fue el del hijo, de una de las personas que trabajó muy cercana con él, y además se dice decepcionadísimo, acerca de cómo han tratado a su padre, de cómo lo han minimizado, en fin, esa nota no sé dónde salió. ¿Cómo se llama el productor? ¿Clau? Alex, Alex Maklosky. Alex Maklosky. Es que no quería decirlo mal y equivocarme, porque estaba... Alex Maklosky. Alex Maklosky. Que además de ser un cuate que se inició en Argentina, a nivel musical, que ahí lo está diciendo el hijo de Alex Maklosky, en qué cosas intervino a nivel de producciones y todo este rollo. Alex Maklosky fue el que se queda después de Hugo López, como el representante de Luis Miguel. Y eso lo puedo decir con toda seguridad, Lupis, porque cuando yo iba a defenderme a programas en Estados Unidos de la demanda, porque los invitábamos, yo iba, obviamente, porque la mayor cantidad de gente que pudiera escucharme, para mí era importante, yo coincidí con Maklosky en un programa de televisión. él dijo lo que le competía con respecto a la demanda, que ahí sí deben de estar esos en internet, seguro. Él defendía a Luis Miguel, pero yo sí quiero decirte, Lupis, que yo sí conocí y sí traté en una escena que prepararon después la empresa televisora, y que obviamente teníamos que coincidir Alex Maklosky y yo, que por cierto, iba mi hijo Francisco conmigo, y mi hijo preguntándole muchas cuestiones musicales de Luis Miguel, que era lo que le importaba a mi hijo. Pero yo sí lo traté y lo conocí, y sí me parece, Lupis, que el relato que hace el hijo en esa entrevista, así como muy dolido él, yo sí puedo entender lo que para él, fíjate lo que dijo el hijo de Maklosky, yo vi la primera vez que veo a mi papá como lo pintan, y ya no quise ver nada. Pues no. O sea, es increíble que haya tan poca memoria, que lo pinten como un cuate tan de bajo perfil, cuando Maklosky no era nunca de bajo perfil, y no porque venía antes de hacer cosas importantes, y porque cuando llegó al equipo de Luis Miguel, también hizo cosas importantes. Maklosky estuvo muy, pero muy involucrado en algunas producciones discográficas, de Luis Miguel muy exitosas. Es lo que yo te puedo decir. Pues así las cosas es la serie de Luis Miguel, debían llamarse Luis Miguel haciendo amigos, porque así debían llamarse en Netflix, Luis Miguel haciendo amigos cada vez, cada capítulo lo desmiente uno y otro y otro, y yo entiendo a los fans que nos escriben a este programa, y nos dicen que si no queremos no lo veamos, que es una super serie, que es perfecta, que es ficción, entonces que no se llame, que no la mencionen, ni la anuncien como una serie biográfica de Luis Miguel, y está bien, si quieren hacer el personaje de las aventuras de Luis Miguel, pues entonces dejen en paz, y de retratar a la gente que estaba alrededor de él, metiéndolos en una historia que no es ficción, que es real, pero bueno, terrible. Y que además toda la gente, y no es porque me incluya yo, pero toda la gente tiene su derecho a decir, eso no fue así, eso no es verdad, yo no, me explico, toda la gente tiene derecho, porque la gente está, la gente viva, porque la gente que ya murió como manzanero, por ejemplo, que manzanero tan claridoso que era, nunca hubiera permitido, la hija fue muy decente, la hija fue muy decente, a la hija de manzanero, al hablar de cómo pintaron esa parte de su papá, en la producción de romances, pero este, yo sí me indigné, porque yo sé que no, Luis Miguel y no, por el propio Luis Miguel, que ha dicho y ha defendido a manzanero, en muchísimas situaciones. pero la hija de manzanero, súper prudente, mesurada, en plan de no te voy a dar nota, no voy a decir lo que quieres, no voy a decir más de lo que se me da la gana, y punto, punto, no voy a, me pareció muy decente, la señora, la verdad, muy, muy decente. Oye, y hablando entonces, de entrevistas, ahí va, pues yo veo una, veo que se había hecho, trending topic, una frase de, uno abusa porque es bonita, una cosa así, que la había dicho Lupita D'Alessio, en una entrevista, y entonces dije, a ver, vamos a darme el tiempo, una hora cuarenta dura la entrevista, que le hace Jordi Rosado, en su canal, a Lupita D'Alessio, ahí en Cancún, divino, yo ese lugar lo conozco, la verdad es que es un lugar, precioso, ahí había un tiburón una vez, yo vi una vez, fue muy raro, que estaba desde arriba, desde donde yo estaba viendo, y dije, un tiburón, y mi amiga y yo, tomando fotos y video, le dije, yo creo que habrá que hablar a vigilancia, porque se van a comer a dos turistas, y también lo vamos a grabar nosotros, pero bueno, pues total que, resulta que, me sorprendí gratísimamente, yo había visto, una o dos entrevistas de Jordi, por algo tiene tantos seguidores, por algo tiene millones de seguidores, sus entrevistas se ven tanto, fíjate que Jordi es un entrevistador cordial, amable, confiable, confiable, ¿sabes? Confiable, pero no se ve que él esté, para él, para él sacar cinco programas diferentes, y haber sobreexplotado la nota, hubiera sido, provocar a Lupita D'Alessio, hablando mal de sus hijos, a sus hijos contestándole, al otro contestándole al hermano, y sacar, eso habría sido deshonesto e inmoral, pero Jordi, no, Jordi lleva, y arropa a Lupita D'Alessio, oye, ¿qué te pasa? me cayó súper bien, yo ya sí le creo, por supuesto le creyó siempre, pero, como que sí hubo un cambio muy fuerte en ella, porque dice muchas cosas acerca de, es muy, no como en la serie que fue tan cruda, ¿te acuerdas? Sí. Que era como se mete, no, aquí lo dice, ella llora, ella dice los momentos que le dolieron, habla de su padre, de su mamá, de sus hijos, de la relación con Jorge Vargas, de su gran amor que era Carlos Reynoso, le ofrece disculpas a Julio Canesa, y le dice, sí lo utilicé, sí lo engañé, y le ofrezco disculpas, o sea, una entrevista muy bonita, fíjate, una Lupita D'Alessio súper humilde, que no era así Lupita D'Alessio, ¿te acuerdas? No era, la verdad es que hasta, te daba miedo acercar, no te ponía a morder, fíjate que hay una cosa, al principio, cuando habla, cuando Jordi le pregunta acerca de sus hijos, y le dice, me los quitaron, ella, ella dice, y fue mi culpa, y yo me lo gané, y yo creo que eso, ahí sí Lupita, de toda la entrevista, que yo le doy la razón en muchas cosas, ahí sí no tiene razón, ninguna mamá se gana, que le quiten a sus hijos, y le obliguen a ceder la patria potestad, eso no, porque por muchos vicios que ella tuviera, y por mucho, podría haber ido a verlos, legalmente cada semana, o cada quince días, estás de acuerdo, pero ella se culpa, por un sistema machista, que hemos vivido, olvídate, luego, pero, pero, en relación a lo que estás diciendo, Lupita, nada más así, no, dilo, 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 claro, este, la verdad, Lupita, si estaba, Lupita D'Alessio, si estaba, lo que ves en la serie, bueno, que además, ella sí se abrió de cabra, para él, ella sí, hizo un resumen integral, Lupita, no, no le faltó honestidad, porque si habla ya con toda honestidad, ahora, Lupita, la verdad, pero, Lupita, en ese momento, en ese momento, ni siquiera le importaban sus hijos, hay que ser honestos, Lupita, en la entrevista, en la entrevista, dice que ella, efectivamente, eligió su música, sobre sus hijos, pero que después, Mari, que es una estupenda mujer, que es una, a quien habla, y pondera maravillosamente, y se ve, se nota el agradecimiento, que le tiene, por la crianza de sus hijos, dice que Mari, cuando sus hijos eran pequeños, a escondidas, se los dejaba ver, o sea, que si los quería ver, y hay gente, perdón, o sea, si a Julián Gil, lo obligaron, que no asistió, pero lo obligaban, sin tener los vicios, de una vida, como la que llevaba Lupita D'Alessio, a ver a su hijo, bajo supervisión del Estado, porque a Lupita, no se lo permitieron. Sí, a lo mejor, faltó, más interés, en lo que, en lo que, de pronto, estamos viendo, que hacen ahora, los papás, las mamás, que tienen ese problema, ese conflicto, luchar hasta el final, ¿no? Claro. Lo que hemos visto, con tantos famosos. Eso me llamó, muchísimo la atención, porque vamos a reconocer, una cosa, en los años ochentas, era una época, donde existía, una gran prepotencia, muchísimas, influencias, estamos hablando, de poderes terribles, de una corrupción brutal, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas. Y sobre todo, Jorge, su ex marido, que, que era muy, este, híjole, muy violento, siempre andaba, amenazando a medio mundo, porque esa es la verdad, y tenía relaciones, y conexiones, y lo sabemos, muy importantes, con, con gente clave, que a lo mejor, eso hizo imposible, lo de Lupita. Exactamente, eran los años ochentas. Oye, y hay otra cosa, que me, me gustó, oye, vayan a ver la entrevista, pero de veras, tomen nota en lo que les digo, otra cosa muy buena, de Lupita Nalesio, y que hay, es como compararlo, con otros casos, es, reconoce el daño, que les hizo a sus hijos, lo reconoce, lo reconoce, les ha pedido perdón, habló de cuando le lavó los pies a Ernesto, de cuando se le hincó a Jorge, y no la dejó hincarse, reconoce también, que Ernesto ha sido su salvador, cuando estaba incendiando su casa, pero cuando, también la llevó con el pastor, a que se rehabilitara, y demás, y ya mira, te voy a decir por qué, lo señalo, qué diferente habría sido, para Alejandra Guzmán, de veras, con toda, con toda paz, si hubiera ofrecido una disculpa, porque a lo mejor Lupita, podríamos decir que, podría decir cosas de sus hijos, que, no sé, o sea, pues toda, alguna queja, pero en vez de, enfrascarse en un pleito, con sus hijos, pues reconcilia, y antes de que surja nada, pues ella ofrece, una disculpa, pide perdón, y reconoce, que la adulta de esa relación, la adulta de esa relación, era ella, los niñitos eran ellos, y ella no más, no, no solo, le tuvo que pedir perdón, por sus adicciones, tuvo que pedirles perdón, por haberlos abandonado, por no haberlos criado, por, por mil cosas, por tantos esposos, por tantas relaciones fallidas, pero, ¿cuántas cosas se sanarían, en todas las familias, si todos fuéramos capaces, de ofrecerle una disculpa, a nuestros hijos, de pedirles perdón, alguna vez, una persona mayor, me decía, a los hijos, los hijos, nunca pueden juzgar a los papás, y nunca los papás, deben pedir perdón, perdón, pero sí, pues sí, porque todos los papás, ay no, pero por supuesto, Lupis, todos los papás, nos equivocamos, por querer pedir perdón, como papá, por los errores, que, que consideras, que afectaron, tremendamente, a un hijo, si no tienes, esa, esa capacidad, para hacerlo, no, bueno, porque yo sí, te voy a decir algo, de alguna manera, nuestros hijos, son producto, de todo, el entorno, y todo lo que les dimos, a respirar, aspirar, definitivamente, ¿no? Entonces, Lupita, sí, pero, es que hay que tomar en cuenta, que, yo he visto mucha gente, que cuando se mete al cristianismo, llámese Yuri, llámese Lupita D'Alessio, y muchos más, que se han reventado, en su vida, pero hasta del queque, cuando verdaderamente, se entregan a esto, que no, no, no es algo, que yo lo, que yo, esté en ese rollo, pero yo sí he visto milagros, neta, o sea, gente que incluso, hay tratamientos, para el alcoholismo, hay tratamientos, de veras, una persona, muy cercana, pues, un alcohólico, completo, ¿no? Y lo único, se trataron, todas las formas, Lupis, y lo único, que lo vino a salvar, fue, meterse a esto, es increíble, entonces, el camino que te lleve, aún sin nada, tu propio, el camino que te lleve, pero por ejemplo, Alejandra, no, Alejandra, no ha buscado ese camino, ni nada, parecido, si me explico, porque creo que tampoco una terapia, creo que tampoco, que una terapia, también, de alguna manera, te contacta, con cosas, que en algún momento, vas a, te va a desestructurar, para volverte a construir, porque para eso sirven las terapias, y creo que Alejandra, en eso no, y en eso estoy completamente de acuerdo, Lupita, le pidió perdón a sus hijos, y sus hijos, le tienen un amor a Lupita, para todo lo que vimos en la serie, para todo lo que vimos en la serie, y le tienen un respeto a su mamá, que hay que ver, claro, por supuesto, a ver, o sea, claro, porque además Lupita, habla de que está sobria, hace 15 días, hace 15 días, hace 15 años, hace 15 días, estaría peor, hace 15 días, perdón Lupita, perdón, me equivoqué, pero no, está sobria hace 15 años, lo sigue agradeciendo, está bien, está muy bien, 15 años, donde ha sido constante, donde ha sido coherente, donde dice, no, yo ya no quiero ningún hombre, yo ya estoy en paz, yo ya no quiero meterme con nadie, yo ya, punto, ¿no? Cuando entrevista a Abel Amicha, te acuerdas a esta Alejandra Guzmán, dice Alejandra, pues yo ya llevo dos meses, dos meses, y te sigues victimizando, y te sigues victimizando, y eres incapaz de reconocer, a ver, entre otras cosas que encontré, también la vamos a poner aquí, ahorita les prometo que vas y la mando, entre otras cosas que encontré, fueron entrevistas de Alejandra Guzmán, cuando Frida Sofía era chica, del 94 y en el 95, en una de esas entrevistas, dice en el 94, que se lleva muy bien con Pablo Montezuma, que han limado asperezas, pero que pues ahorita cada uno solo, y en la siguiente entrevista, un año después, dice que ya están juntos, que ya están tratando de hacerlo de nuevo, entonces no, así como que Pablo Montezuma, desapareció de la vida de Frida Sofía, como ella dijo siempre, eso no es cierto, eso no es cierto, habla de que ella, en una de las entrevistas, dice que ella quiere, por todos los medios, va a tratar, va a procurar, va a hacer todo, hasta lo imposible, porque su hija no padezca, lo que ella padeció, en cuanto a abandono, en cuanto a ausencia de la mamá, en cuanto, que en la soledad, eso no lo va a hacer ella, bueno, va a ser la mejor mamá del mundo, y también vimos que pues, pasó lo mismo que, ¿no? O sea, porque bueno, a José José le podríamos haber creído, la que la regó fue a Né, pero en este caso, pues, como que es una secuencia de falacias, de parte de Alejandra Guzmán, cuidando mucho su propia imagen, pero descuidando, y vamos a suponer, que Frida estaba chiquita, que la carrera de Alejandra estaba, bueno, en un boom, super rockera, y guau, pero ya pasaron 25 años de eso, ya tiene 30 años Frida Sofía, ya tiene, ¿no? Ya, ya podías tener la actitud del Adalesio, ¿no? De un poquito menos de soberbia, o menos cuidar tu carrera, ya, tu carrera ya es sólida, porque, pero no hay, no existe nada perpetuo, pero sí podrías, por lo menos, hacer un acto, no sé, de, imagínense nomás, el nivel de soberbia, que puede haber, que ella en esa época decía, que le encantaría, que no estaría mal, si le llamaran la Janis Joplin, de, de ahora, pero. Sí, que se lo habían dicho en España, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo ves tú, Clau? Híjole, a mí me impactó esa entrevista, Lupis, que me, que me mostraste, porque, por un lado, se deshace de amor por Frida Sofía, en palabras, en que mi hija, mi niña, lo que quiera hacer, a lo que se quiera dedicar, este, etcétera, y por otro lado, pues evidentemente, estamos viendo a una Alejandra, tal cual lo dijiste, que no caminó, no maduró, que se ha mentido, porque sí, evidentemente, tuvo relación, y además, no nada más de lo que tú estás comentando ahorita, sino que Frida Sofía, había asumido unas fotografías, en donde prácticamente, está conviviendo con la, la nueva esposa de, la madrastra de, de Frida Sofía, Alejandra Guzmán, está conviviendo con ella, entonces, bueno, ¿cómo te atreves, a decir una mentira, de ese tamaño, cuando sabes, que eres personaje público, y que de tu vida, desde que naciste, o a lo mejor, desde antes, existe, toda, una cantidad de documentos, de fotografías, de imágenes, de, de, de audios, de videos, que no te vas a acabar, cuando mientes, a esos niveles, ¿no? A mí me da tristeza, porque yo siento que, Alejandra, bueno, yo, presencié, como tú lo has de haber presenciado, Lupis, estabas más chiquita, pero bueno, yo estaba ahí, sobres, cuando viene la carrera, de Alejandra Guzmán, que está, a todo lo que da la carrera, de Alejandra Guzmán, es cuando se embarazó. No, sí, no estaba tan chica yo, claro. Y para Alejandra, fue, un shock, un shock, por eso, te digo, que me llama mucho la atención, en esa entrevista, que Alejandra habla, y que dice, que ella estaba esperando, embarazarse, porque, de hecho, no parece, que fue, accidental, digamos, ¿no? Porque, pues, accidental, yo también lo manejaría, muy relativo, ¿no? O sea, o lo deseado, como sea, porque hay un chingo de argumentos, para tirar eso, pero, al final de cuentas, para ella, se fue un shock, lo de, lo de Trina Sofía, le llegó, en un momento de su carrera, en la que ella pensó, que iba a perder su carrera, definitivamente, porque era, un, ahora los artistas, no, Luis, ahora los artistas, aceptan que están casados, que tienen hijos, que, platica, nos embarazamos, y todo, pero en esa época, todavía era cuidar mucho la imagen, del producto que tenían las fisqueras, y los representantes, para que, no les moviera nada, con respecto a los fans, y eso le pasó a, a este, creo que, sí tengo que admitir, que Alejandra le ha dado más prioridad, a su imagen, y a su carrera artística, que a esa parte, este, de mamá, y que eso es lo que ha hecho, hasta ahora, y que, ya no tiene retorno, Lupis, yo sí estoy casi, segura que ya no, que, esta ruptura, es definitiva, porque podría, bueno, cuando pasemos, a la entrevista, de la, de lo de Boris, tiene, algún vínculo, con esto, que estoy diciendo ahorita, claro, pues bueno, al final, ahorita, para que continuemos, con el otro tema, vayan al canal, digo, no tengo ni que recomendárselos, el canal de Jordi, tiene millones, y millones, y millones de seguidores, y millones, y millones de visitas, pero esta entrevista, está muy bonita, con Lupita D'Alessio, a mí, de verdad, me gustó mucho, y, y que, la verdad, que buena entrevistadora es Jordi, pero, oye, entonces continuemos, resulta que Boris, nuestra Boris, que tanto nos odia, y que nosotros odiamos tanto, sí, yo no me sabía, dije, apagó la película, no, yo, yo nomás la puse, para torturar, me dije, voy a ver a Boris, que tanto odia, a ver, vamos a ver, entonces, bueno, no, nuestra Boris, Aurora, va, hizo una entrevista, a Enrique Guzmán, con respecto a todo lo que está pasando, porque hay que reconocer, que a Enrique, pues no, a Enrique Guzmán, no le debe haber ido bien, porque, mientras sea cierto, no sea cierto, mientras sea verdad, o no sea verdad, existe una acusación, y un señalamiento, de él como un abusador, y por supuesto, que, eso, lastima la imagen, de cualquiera, ¿no? Habrá algunos, que sí, oye, te acuerdas de Kevin Spacey, que luego, muchas de las, acusaciones no eran ciertas, pero hay otras que, no solo si eran ciertas, sino que se multiplicaron, y se multiplicaron, y se multiplicaron, entonces, pero bueno, nadie quiere, en estos momentos de la vida, solapar un abusador, y entonces, su carrera, pues, en stand-by, y si no, pero ya, pues, más bien de caída, ¿estás de acuerdo? No, bueno, yo estaba de caída, y se fue como, no, ya, olvídate, acabada, pero, ya iba a decir, yo como gorda, en tapiz, como gana, pero, no, no tiene nada que ver, ok. Oye, no, pero, sabes, no, pues, sí, tiene que ver, sabes que, mira, fíjate, ahorita que, estuve pensando, la vida, por ejemplo, de Loco Valdez, no fue pulcra, ni de santidad, ni hacía meditación, ni vivía en reclusión, en lo absoluto, sin embargo, a pesar de todo, termina su, su vida con dignidad, arropado por los hijos, digo, Marcos Valdez siempre sacando raja, como sea, hablando hasta de, siempre, siempre, tratando de, de ser el protagonista de todo, pero al margen de él, el resto de los hijos, con, sin hacer escándalo, con, y acaba, Manuel, el Loco Valdez muriendo, en paz, ¿no? Y no salen trapitos de nada, y hay una reconciliación con Verónica Castro, que habla muy bien de él, y aquí no, aquí al contrario, se suman, y se suman, y se suman, cosas negativas, André Guzmán, ¿cómo lo viste? A ver, cuéntanos tú. Bueno, a mí primero me dio muchísimo gusto ver otra vez a mi Boris, en Acción, en Televisa, me siento confiada, porque yo respeto, y admiro mucho, como periodista, a Aurora Valle, a mi Boris, el entrevistar a un personaje, tan polémico ahorita, y tan señalado, y tan, pues tan difícil de asimilar, y de aceptar, por parte de la gente, porque el señalamiento que le hacen a Enrique, es muy grave, muy, muy grave, me parece que mi Boris fue prudente, pero a la vez, creo que la nota, o sea, a mí me encantó la nota, porque Enrique tenía que decir lo que él quiere decir, con relación a lo que está pasando, que si es verdad o no es verdad, como por ejemplo, nadie había, se había detenido, pero eso lo provocas por una serie de cosas, a detenernos, a pensar, si Frida Sofía, en su momento, cuando, eh, saca, a, a colación, que Frida Sofía, le cortan lo del dinero, ¿no? Le cortan la manguera de la lana, y entonces es cuando, antes de todas las acusaciones, amenaza, a su abuelo, y a su mamá, ¿no? Bueno, al abuelo le dice que va a acabar con, con, con él, y con su mamá, a nivel público, ¿no? Cosa que sí logró. Sea cierto, o no sea cierto, Lupis, porque no lo, no creo que llegue a eso. Claro. ni por el lado de Cría Sofía que lo demuestre, ni por el lado de Enrique que lo demuestre, eso es lograr, ¿ok? Eso es lograr. Y por otro lado, fíjate lo que saca a colación todo esto, que viene de la nota que, que me mandaste, creo que el, el egocentrismo de Alejandra, jamás la llevó a conectarse con la parte maternal, creo que esa parte que no la conectó con la parte maternal, la hizo sentir en un momento dado que su hija podía o en quererle competir o algo, cosa que es imposible, porque repetir una Alejandra Guzmán a nivel artístico no puede ser, y menos en el caso de Cría Sofía, honestamente digamos, ¿no? Y creo que Cría Sofía. Pero ese fenómeno, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pero ese fenómeno de mamá con rivalidad con la hija es común, es un síndrome, pero continúa. No, sí, sí, es común en algunos momentos, Lupis, por ejemplo, yo tuve una hija, yo tengo una hija que en la adolescencia sí hubo esa parte, pero la superas. Claro, no quiero decir que todos, claro, pero sigue, continúa. Porque la parte maternal te tiene que ganar. Claro. O sea, no te puedes poner al tú por tú con la chava de, ¡Ey, güera! Si me entiendes, no, o sea, porque es tu hija. Y entonces yo creo que Cría Sofía, que no fue la más agraciada de la familia, lo voy a decir claro, y lo siento mucho si golpea o lastima la sensibilidad de las personas, pero lo voy a decir así porque es real, este Frida Sofía, que no fue ni la consentida de su abuela, ni de la una ni de la otra abuela, ni la más sobresaliente en talento, ni en belleza, en esa familia, en donde por lo general el egocentrismo, porque son artistas y son mujeres bellas y talentosas, no, no le dio por ahí. Creo que esa parte donde dice Enrique que Frida Sofía, porque lo dice de esa manera Enrique, lo estoy traduciendo, porque a lo mejor la gente no se dio cuenta mucho de eso. Cuando tú no puedes, y lo hemos hablado con otros personajes, y se van a horrorizar de lo que voy a decir, pero me valen malas. Cuando tú no puedes llegar al nivel de alguien que admiras, o admiras, o quieres ser, o quieres ser, la mejor manera de sobresalir, es destruyendo. No voy a hacer unas, pero sí te voy a decir del caso de John Lennon. Fue con un loco que lo mató y todo lo que quieras, pero dentro de toda esa cosa que yo he leído mucho, sobre el caso de este cabrón, está asentado que la admiración de él, era a tal grado que la única manera de pasar a la historia al lado de lo que más admiraba y quería ser era John Lennon. Y la única manera... Si tienes razón, y Yolanda Saldívar y cosas así. Y la única manera era matarlo. Lupes. Entonces yo creo que dentro de esa realidad, esta incapacidad que tenía Frida Sofía de sobresalir y del poco apoyo que tuvo de su mamá, porque también asumo y acepto que Alejandra no la apoyó como pudo haber sido. Porque si tu hijo te dice quiero ser lo mismo que tú, ¿cuántos tú hemos visto? Muchos, muchísimos. Creo que va por ahí. Entonces, a mí me pareció muy interesante desde ese punto de vista la nota de Boris, porque en ese momento creo que el enojo o la desesperación o la reflexión que han tenido acerca de esta familia que está de este lado y Frida acá, llegó al punto en el que Enrique dijo eso. Me llamó la atención. No, pues está bien, o sea, está bien que haya otra versión, que haya otro punto de vista, que sea sumamente más neutral y bueno. Y ya para cerrar esto, hubo otra declaración de Frida Sofía que también otra vez, o sea, ya es como, te juro que siento como que, así como Ninel elige a sus galanes del más buscado, ella también tiene las fotos de su familia y a ver hoy uno y les lanza también bolitas de, bolitas de Kleenex mojadas y pum, ¿no? O sea, a ver a quién le toca, wey. Y ahora, ¿a quién le tocó, Clau? ¿A quién le tocó de quién? La declaración de Frida Sofía que dijo que la ninfomanía y que... No, wey, no, no, Lupis, qué cosa, qué cosa, qué cosa, bueno, a ver. Alejandra y Estefi, Estefán, mis alas, sí compartieron a Luis, Miguel, yo ya lo había dicho en alguna ocasión, ¿no? Ya lo relaté. Este, pero se ve que Frida Sofía no sabía nada, ¿no? Entonces, ya lo último es que Frida Sofía se entera pues que fuchila guácala porque aparte de que su abuela compartió con su tía un galón, ¿no? Y que luego su mamá quiso con un novio de Frida Sofía, ¿no? Y que luego sigue a Pasquen y compartió a pues al actor recién muerto este, con, con, con su hermana este, Viridiana compartieron a ese noble porque Ah, órale, a Jaime Garza. Claro, ya, uy, eso salió hace, hace algunos meses o, o un año ya será, que efectivamente este, compartió. Pues yo la verdad. No, no, no al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero bueno, anduvo con una y luego con la otra. Y ahora, pues obviamente lo de Miss Miguel y entonces dice Frida Sofía que ella pinta su raya y que ella no va a estar en una familia ninfomaniaca, este, sucia, asquerosa, porque usó la palabra asquerosa, y que ella pinta su raya. Pues mira, yo la verdad diría que es una familia, una familia muy ahora, pues muy de la época, muy naturista, muy naturalista, porque reciclan. Y está bien, porque está, está muy de moda el reciclaje, no hay que estar tirando las cosas así nomás. A ver, ¿tú tienes compartido un novio con tu hermana? No, 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 lo estoy diciendo de broma, jamás en la vida, para nada, pero no, no, nunca lo habría. Oye, oye, entonces yo soy más liberal que tú, no, no es cierto. A ver, cuéntanos eso, cuéntanos, no, bueno, no, no, pues no, la verdad es que no, no, la verdad es que no, pero, pues si es el punto de vista de Frida Sofía, y ahí todavía hay un montón de cosas. Oye, por cierto, ¿has visto tú la telenovela Diseñando el amor, Diseñándome amor, algo así? No. Yo tampoco, y resulta que me llamó la atención, porque hicieron mucha publicidad, porque el tema lo canta la protagonista junto con Joan Sebastián, o sea, retomaron una canción de Joan Sebastián que se llama Diseñándome, que es una canción bellísima, para hacer el tema de la telenovela, nomás por eso la voy a ver, fíjate. Ah, ok. Yo también me más por curiosidad y saber si me engancho. Lleva como dos semanas, pero pues a ver si la veo. Y luego otra, que ya, el Canal 2 ya no lo veo, ya se acabó este, ¿te acuerdas de mí? Ya, yo ya no sintonizo Canal 2. A ver, hasta que venga la próxima. No, pues yo sí, porque, porque sigo viendo, cuando se termine el fuego ardiente, ahí sí ya me pierden, ¿eh? Porque, mal. Yo, yo sigo viendo, sí. No, yo sigo viendo fuego ardiente, muy calladita ya, así, este, tampoco no tuiteo tanto, pero sí, la sigo viendo, por supuesto. Esperemos la de Rocio Campo, que está seguramente va a estar muy buena, pero bueno, ya es tiempo de despedirnos, de, les prometo, entonces, le vamos a poner, bueno, ya puse las imágenes, y nos vemos el lunes, oigan, por favor, escríbanos, digan de qué quieren que comentemos, si se nos fue algún tema, hay que ver, el que quiera ver el capítulo, ¿cuál sigue? ¿6 de Luis Miguel, creo, o 5? No me acuerdo ya, la verdad, pero bueno, pues vamos a ver. El 7 sigue, vamos a ver ahora. Siguiente y terminamos con el 8, no hay ahí, desde la segunda temporada, hasta el 8. Vamos a ver quién lo desmentirá el lunes, vamos a ver quién se sentirá ofendido, vamos a ver todas esas cosas, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, pongan la campanita, regálenos sus likes, gracias Claudia de Casa. Gracias Lupis, este, aguanten en el chat, no me tiren mucho por lo de filosofía, pero a ver, dense un gustito y reflexionen, piensen, váyanse un poquito más a la profundidad, por eso me gustó tanto la nota de Olíboris. Es todo, señores. Muchas gracias producción, y gracias a todos los en el chat, un beso, un abrazo, y cariños a todos. Hasta luego, nos vemos el lunes aquí, 8.30, con chat en vivo, y cuando quieran sintonizar, hoy es 20 de mayo del 2021, gracias por todo. Bye. Chau. 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 Gracias.